Bienvenidos a Málaga, la tierra del Boquerón, ícono de la ciudad de apelativo popular que se adopta con orgullo, considerado el carácter marinero de Málaga y el rey de la mesa. Veamos algunas características de este protagonista de la bahía. Soy Boquerón hasta la mismísima cola. Los invitamos a conocer el auténtico sabor a mar de Málaga y conocer su identidad marinera. Málaga, la tierra de Málaga y conocer su identidad marinera.